Ahora vamos a ver si la comedia de la semana nos hace reír o no. De eso se trata, ¿no? Espiendo los vecinos. Ali, nos cuentas un poquito de qué va la historia. Pues claro, es una comedia dirigida por Greg Motola, con Zach Galifiniakis, con Gal Gadot protagonizando esta cinta, que es acerca de una pareja de los suburbios, pues bastante común y corriente, con sueños aspiracionales, que de repente se ven inmersos en una pelea un poco de estima, con unos nuevos vecinos que llegan, que parecen ser la pareja perfecta y que resultan ser unos espías. Ya, ya, no más lejos, no más lejos. Es la sorpresa tan grande de la película. Y su vida cambia. Bueno, su vida cambia. Sergio, ¿cambió tu vida? A ver, ¿esta película? No. Vaya, es que la acabas de nombrar la comedia de la semana, pero si esta es la comedia de la semana, pues habrá que ir al teatro mejor, ¿no? Porque no, yo realmente no logro conectar con eso. Me da mucha tristeza ver lo que está haciendo Jon Hamm con su carrera, que me parece un actor de un porte y de un temple muy interesante, muy importante, que en sus mejores momentos lo colocaría a la par, por ejemplo, de un Daniel Day-Lewis o de actores, ¿sabes? De estos contenidos. No hay sacerdotes, por favor. No, no, y después lo ves en esto y... Ah, pues ya, ya dices, no, no tanto. No, exacto, exactamente. Entonces, no, es una comedia que hemos visto varias veces de diferentes fórmulas, por un lado, Buenos Vecinos, por ejemplo, y por el otro lado, Señor y Señora Smith, que realmente esta es una cosa que mezcla las dos fórmulas sin éxito alguno. Sí, puede arrancar una risa o dos, pero fuera de ahí. Sí, hay dos, lo cual en una comedia siempre se agradece. Cuando logran que ya te saca una risa real, a mí me sacó dos, tres risas. El problema es que son divididas como por 45 minutos de metraje, ¿no? Los chistes, realmente. Sí, o sea, dentro de... Yo sí esperaba, no, obviamente no le pedía mucho a la película, tal vez que me dijeran dónde estaban los chistes, nada más, porque sí realmente creo que es el problema. Sucede algo similar como con lo que mencionaban con Jack Richard, el otro estreno de la semana. Que es otra más, una película de templates, una de laboratorio donde todos se organizaron para... Pero aquí se les olvidó llegar con los chistes. O sea, como que no llegó el que traía los chistes y la mandaron así. En Jack Richard sí llegó el de los balazos. En esta no llegó. Balazos y... Sí, golpes. Y sangre. Y puñazos. Pero aquí no llegó el de los chistes. Sí, la película es lo que es. Y es raro, el personaje que normalmente es quien nos va a asegurar que vamos a reír porque es el personaje del... ¿Cómo se llama esta serie de películas? ¿Qué pasó ayer? No, ¿qué pasó ayer? Y aquí, pues, que sí no lo reconocemos. No, está prácticamente irreconocible, tanto físicamente como en su humor. Creo que lo disminuyen. Creo que también era un poco la intención de no querer que él cargara con toda la película. Exponer también a Gal Gadot, que viene a ser La Mujer Maravilla próximamente. Entonces, como impulsar un poquitín su carrera. Y sí, creo que estoy de acuerdo con los compañeros. No propone mucho. Yo mientras la estaba viendo recordaba una película ochenterísima de Joe Dante con Tom Hanks, que se llama... Bueno, aquí en México se llamó SOS Vecinos al Ataque, en donde también esta comunidad muy de suburbio americana, que de repente ven en su hábitat mismo el problema que se acaba convirtiendo en una comedia. Creo que también, al mismo tiempo, sí tiene estas risas como esporádicas, pero como lo hemos repetido, pues, no. Sí, y los errores, o sea, realmente John Hamm, que sí ha demostrado un potencial cómico en Saturday Night Live, por decir algo, que aquí realmente nada más lo pusieron para ver quién iba porque era John Hamm. Yo también voy a hacer mi recomendación, si hablas de John Landis. Sería los que pueden ver en francés o si encontrarán seguro con subtítulos en inglés. Son las películas de espía de Jean Dujardin, que son realmente muy... Hay escenas aquí en Marrakech, en esta película, que pensé, obviamente, a Dujardin, pero Dujardin, sí, tiene este humor que hace que se autoburla de sí mismo. Y eso, ya, por fin, si un héroe es tan perfecto, ¿quién lo va a creer? No funciona más. Bueno, a ver, si quieren reírse, buscar ustedes también los tres chistes que realmente no funcionaron. No los cuentan. Que vayan al baño entre... Tienen como 30 minutos y después se abran. Ya, pueden llegar a los chistes. Espiendo a los vecinos.